¡Somos defensores de los derechos humanos! ¡Y ustedes son buenos violadores! ¡El pirro! ¡Miren cómo se lo llevan de su casa! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura! ¡El pirro se lo llevan! ¡Por qué no es el pirro! ¡Miren cómo se llevan a él desde la puerta de su casa! ¡Eso ha oído a usted! ¡Somos opositores pacíficos! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura! ¡Aquí ha visto!